¡Hola, Jengus! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy es la primera vez que les llamo así, como Jengus. ¿Qué les parece? A mí me gusta mucho porque es el apodo que se ha elegido por ustedes. ¡Muchas gracias! El día de hoy voy a hablar de 20 cosas sobre mí. Para que me conozcan mejor. O sea, para que nos conozcamos un poco mejor. Pues, ya empecemos. Como sabes, me llamo Jeng, pero mi nombre coreano es Hyunji. Y mi apellido es Kim. Por eso mi nombre completo en coreano es Kim Hyunji. Pero es un poco difícil pronunciarse perfectamente en español. Ya que tiene H y J. Nací en 1990. Y mi cumpleaños es el 31 de enero. Vivo en Seúl, pero nací en una ciudad que se llama Cheongju. Es una ciudad más pequeña que Seúl. Nunca he vivido en ningún país que hable español. Estudié español solo en Corea. Me gusta cantar, pasear por el parque, escuchar música, ver películas románticas y aprender idiomas y comer. Toco el piano, el ukulele y un poco de la guitarra. Estudié música en la universidad y estaba en una banda. Soy cristiana y voy a la iglesia todos los domingos. Mi comida favorita coreana es Toppokki con queso. Pero como soy con mi luna, me encantan muchas comidas. He viajado dos veces a España y me encantó totalmente. Esta vez me gustaría viajar a México, Chile, Argentina, Perú o algunos países en Latinoamérica. Estudié japonés y alemán también, pero hace muchos años. Por eso olvidé casi todo. Solo puedo decir algunas frases como hajimemaste, como encantada. Y Dankeshen, como muchas gracias. Mi flor favorita es Girastoy. Mido 158. Soy una chica bajita. Me encanta escuchar el sonido de la lluvia. Y me encanta el olor y la vista desde mi ventana. Pero no me gusta salir en el día lluvioso. He escrito tres canciones hasta ahora. Y algún día me encantaría escribir una canción con los comentarios con los que me dejaron. Mi fruta favorita es piña y cereza. Soy alérgica al melocotón. Pero siempre se ve muy rico. Por eso estoy muy triste al verlo. Casi nunca voy a la peluquería. Corto mi pelo y lo tiño y hacer curvas. Hago yo misma. Cuando era pequeña quería ser astrónoma. Ya que me encantó ver las estrellas. Último. Es que tengo miedo de todo. Pero siempre me digo que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Por eso estoy luchando. Y quiero superar mis miedos con ustedes. Con mis jengus. De hecho estoy muy feliz haciendo este video. Porque no me imaginaba que había tanta gente que quería conocerme. Pero ya que algunos me pidieron hacer este video. Por eso estoy muy muy feliz. Pues es todo. ¿Cómo te sientes? ¿Ya sientes que me conoces mejor? Al menos un poquito. Espero que sí. Si te ha gustado mi video. No olvides de suscribirte a mi canal. Y activar la campanita. Para no perder ningún video mío. Pues nos vemos en mi siguiente video. Hasta pronto. Vamos pa' la playa. Pa' curar Teralma. Cierra la pantalla. Abre la medalla. Todo el mar Caribe. Viendo tu cintura. Tú le coqueteas. Tú eres buscabo y me gusta. Lento y contento. Cara al viento. Lento y contento. Cara al viento. Calma. Vivida con calma. Que nada hace falta. Si estamos juntitos. Andando. Calma. Vivida con calma. Calma. Calma.